El expresidente llamó el 3M, el culoso, miserable y malo. El expresidente no debería hacerse el indignado, al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. México y el pan merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas y lo correcto, lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas. Señor Marco, dice el presidente que tu liderazgo es muy débil al frente del PAN, que las últimas dos elecciones han tenido los peores resultados y que lo peor que puedes hacer es desligarte de los gobiernos de acción nacional cuando tú formas parte de ellos. Miren, yo lo que les puedo decir es que cuando llegué a la dirigencia del partido lo que hice fue buscar a los dos expresidentes. Uno sí se quiso acercar, que es el caso de Vicente Fox, de hecho su esposa me correspondió a mí dos veces proponerla de diputada federal, de representación proporcional, de mayoría, y hemos venido integrando a todos. Y él lo sabe, la verdadera caída del PAN se dio en su gobierno, porque siendo gobierno de la república, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar rumbo a la presidencia de la república. Debería darle vergüenza, porque dejé sola a Josefina Vázquez Mota, porque no ganó su candidato, Ernesto Cordero. Y siendo presidente de México, haber tenido un tercer lugar y haber tenido la peor caída en la historia del PAN, porque ahí sí caímos puntos. Yo recibí el partido en 17 puntos y termina el partido en 17 puntos porcentuales. Ya le he dicho que cuando pueda venir, estamos listos para poderle aclarar cualquier duda que aquí tenga.